¡Muy bien, chicos! Bienvenidos. Estamos a punto de comenzar el primer cara a cara del hotel. Como saben, el equipo verde resultó ganador, mientras que el equipo rojo fue el que perdió. Y de ustedes hoy saldrá la primera nominada de la semana. Fede, ¿llegás hasta acá con un voto personal o estuviste conversando con algunos compañeros para ver cómo direccionan esos votos? Las dos cosas. No sé qué hacer. ¿Y en tu caso, Abigail? Esto es un juego y creo que hay que tomárselo de esa manera. Y si me tengo que ir del hotel, me iré jugando. Y si perderé, perderé jugando en la H, que creo que es lo que corresponde a todos los jugadores. No pensé que era tan tenso el momento del cara a cara. Es momento, entonces, de el primer voto, que lo va a dar Enzo. No es tan difícil. Mi voto es para Mimi. Mimi, por favor, de pie. Estamos en la misma sintonía. Aquí estamos todos jugando y nadie es amigo de nadie ni nada. Aquí todo el mundo quiere su lana y quiere ganar. Enzo, tus razones, por favor. Primero, quizás soy la persona con la que menos charlé desde que estuvimos en el staff. Y el segundo motivo es porque cuando estuvimos en la cocina, estuvimos ahí como a las corridas todos, y hubo un momento que miré y te vi como con una fruta en la mano y después en otro momento el vino y... El vino no lo toqué. Bueno, no, era lo que yo vi. Y saqué mil cajas de un camión que tú no sacaste. Sí, 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 lo entiendo, pero no lo tenía que hacer yo. Pero ese es el motivo. ¿En serio? Sí. Esas dos cositas. Qué hermoso, te amo. Dale, me encanta. El voto de Mimi lo tenía definido. Desde que vine caminando con la valijita y entré al hotel, ya tenía el voto ganado mismo. El siguiente voto lo va a dar... Charlotte, por favor. Uno de mis compañeros hoy queda nominado. Sí. Bueno, mi voto es para Delfina. Delfina, por favor, acercate. ¿Yo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué? ¿Y tus razones? Porque es la única que no hablé mucho, digamos, entre todos. Hablé con todos, más con este grupo. Y bueno, la voto porque no tuve tantas charlas con ella. Yo, que se recopada. Que trabajé tanto. No me lo esperaba, no pasa nada igual. Es para prestar atención y charlar un poquitín más. ¿Y por qué crees que no se da la charla? O sea, tipo, es algo que es azaroso. No, pero porque yo también, por mi forma de ser, también por ahí charlo más con los chicos que con las chicas. Pero, porque yo soy distinta a vos, pero no por maldad. Me parece a mí. Le dije, me sorprendí, por supuesto, un voto. Bueno, sigue. Campeón, por favor. ¿Qué se mueve? Yo creo que lo que más se necesita en el día a día, en la sociedad en general, es gente frontal. Mi voto es para Mimi. Mimi, por favor. Me da un poquito de miedo a Mimi. Es rápido, me vuelvo a mi país. Tus razones. Bueno, dentro de tanta energía positiva que hubo, sentía por ahí algunas cosas que decías, que no sé si estaba bueno decirlo, como por ejemplo, nada, yo sé cosas de todos. Y la verdad que yo como no vengo del palo. Yo no vengo, yo vengo del palo del deporte, lo mío es otra cosa. Fue algo que me causó medio como chocante. Obviamente venimos de diferentes palos. Yo te dije que mi padre venía del deporte, como tú. Sí, claro. Sí. Conozco también de deporte. No, no, la primera. No, no, pero digo que yo sentí como amenaza ese ojo que yo sé de todos. No, no, no. Lo sentí como amenaza. Bueno, eso fue desde tu perspectiva, pero no. Pero eso fue lo que tú sentí, y es respetable. Yo te digo, ¿cómo lo percibí yo? Nada más. Claro, y es súper respetable. De repente empiezo a recibir un par de votos. Digo, ¿qué pasa? Por el momento entonces, Mimi tiene dos votos, Delfina tiene uno. El siguiente voto lo va a dar Fede. Por favor. Va a tener que votar a alguien, nada más que por obligación. Creo que nadie quiere votar a nadie hoy. Pero bueno, así son las reglas de este juego. Mi voto es para Mimi. ¿También? Anda. Mimi, pudrila, Mimi, dale. Amo a la gente, o sea, quiero a la gente. Tengo buena onda, tengo buena vibra. Y me impactó mucho, sí, eso. Fede, tus razones, por favor. Mis razones son un poco también lo que dijo Enzo, de que estábamos todos en la cocina y llegaste tarde en el momento que había que estar en el staff ahí para laburar. Este es el tercer voto que recibís. Y los tres medio que argumentaron en el mismo momento. Creo que los demás compañeros demostraron que no estoy en lo equivocado. No hay nada en contra de Mimi, pero es de Enzo. Por favor, Adiail. Me cuesta mucho la decisión de tomar a la persona que va a estar ahí, pero me puede un poquito más la situación previa que se está generando. Mi voto es para Delfina. Delfina, por favor. Estoy alquilado, ¿bien? Se dividió eso, ¿eh? Para nada, Marengo. Adelphi. No me lo esperaba. Tengo como una cierta afinidad con Mimi y me parece que equiparar un poco también en la competencia y es algo que lo quería hacer. A ver, estamos nosotros ahora en la casita y hablamos un poco más con algunos, con otros y las personalidades te unen o no. Así que no pasa nada. No me enojo tanto. Muy bien. Poquito. Sale la negra adentro. No, 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 no. No pasa nada. Votame, como quieras, dale. Al momento, cinco votos emitidos. Mimi tiene tres y Delfina tiene dos. Quedan tres votos por delante. Ahora es el momento de votar de Mimi. Bocalo cuchillo ahora. Primer día de votación. Cara a cara, muy complicado. Ahora sí, te pido, por favor, que digas mi voto es para. Delfina. Y sí, obvio. Tus razones, Mimi. Por lo mismo que estábamos hablando, para equiparar un poco. Incluso yo tenía otra persona para votar, no a ti. Sí, Mimi me iba a nominar claramente a mí, pero como se dio cuenta que por los votos terminó nominando a Delfi. ¿Voto estratégico? Sí. ¿Caíste? Caímos. Hay que bancársela. Vuelan por fuera a sus lugares. Ese voto de Mimi iba para mí. El siguiente voto va a darlo Delfi, por favor. Qué nochecita, ¿eh? La primera noche, después de un largo día nominar a alguien y después comer, horrible. Alcanzame el cuchillo, sí, tomá. Mi voto es para Mimi. Mimi, por favor. Ya me doy el pie. Me doy el pie. Tus razones, Delfi, por favor. Bueno, a ver, más allá de que justo estábamos como las dos ahí, me costaba hoy tomar la decisión, pero lo que te iba a decir es, medio como que fui acá para los juegos o te sentí como que no tenías como la misma energía, digamos, que tenía el grupo. No por otra cosa, porque me parece que era por eso, por el juego, nada más. Pero tampoco es que soy una deportista, ¿no? Lo mismo, olvídate de eso. No lo vas a encontrar ahí. Mi deporte, donde yo funciono bien, es con la lengua. ¿Listo? Ok. Pero si no, está todo bien. Bueno, eso. Muchas gracias, pueden volver a sus lugares. Me parece gracioso que no pueda descansar del kilómetro. Hasta el momento, con siete votos emitidos, Mimi tiene cuatro votos, Delfina tiene tres votos, Cabeza, cabeza. Y resta un solo voto. La decisión la tiene Emiliano. Por favor. Necesito que me salven. Dale, ¿en serio? Mi voto es para Mimi. Yo no me esperaba ser la primera nominada. Para mí, tu estructura tiene estas consecuencias. Te entiendo porque yo soy muy estructurado, pero por ahí hoy también pasaron cosas en lo laboral o en el juego que hicieron que por ahí quedes un pasito más atrás que el equipo y vos sos parte de este equipo. Por ahí está bueno como lectura o como feedback para poder ajustar un poquito eso. Pero solamente es por un tema de acá, de staff, de tareas y de equipo. Nada más. Eso. Me viste afloja en el deporte, en lo que respecta al juego. No en el deporte. Por ahí en las tareas que por ahí nos asignó Charlotte. Por ahí estábamos todos en una velocidad que hay que resolver. Y yo estaba lenta. Estabas a otro ritmo que para mí podés sumarte. Pero hoy no pasó. Nada más es por eso. Igual no hay problema, bebé. Está todo bien. No sé si es estrategia, si es porque me ven fuerte o porque de verdad le joden algunas cosas mías que por ahí yo no me había dado cuenta. No sé, es algo, pero yo digo, es raro. Pues la gente me quiere mucho. Mimi, sos la primera nominada con cinco votos y obviamente eso te pone en una situación de riesgo en esta primera semana. ¿Qué sentís en este momento? Yo me siento tan bien que no te lo puedo explicar. En el sentido de que no me afecta. O sea, porque yo sé que estoy jugando y que es así. De que hoy me pasó a mí, mañana le pasa a ella, he pasado a ella. Y bueno, es así, es un juego. Esto es un juego, no pasa nada. Sabemos que va a pasar y cuando pasa no te gusta nada. Obvio. Me gustaría conocer la opinión de los huéspedes. ¿Están de acuerdo si imaginaban que podía ser Mimi la que estaba en la situación de riesgo o tenía en la cabeza otro? Yo sí, me la veía venir. No sé, quizás me equivoco y ojalá me equivoque, pero me gusta decírtelo porque quizás podés abrirte un poco más. La idea acá es conocernos. Abrirme más de lo que me abro. Yo estoy más... Bueno, quizás no, a mí no me pareces que te estás abriendo. Me parece que estás a la defensiva. Me parece que tenés ganas de pelearnos, de pincharnos. Y Mimi llegó con una coraza. Mi idea es que rompa esa coraza. Quiero conocer a la Mimi real. A todos nos chocó un poco que digas ahí, tengo información. ¿En serio? Pero deja que yo hable, no hable por ello. Capaz y te mostrarías tal cual como sos porque no es la verdadera Mimi esa. María, ¿hay alguna información que pueda tener Mimi que te pone en riesgo? No, yo estoy muy tranquila de quién soy, de lo que hago, lo que no hago. Si hay algo que le molesta o algo que está enterada que hice en mi pasado, lo podemos hablar, no hay problema. Acá no hay ningún santo. El primer santo, ¿cómo es que tira la piedra? ¿Cómo se dice? El que esté libre de pecado, en serio. Yo creo que somos todas iguales, todos tenemos un pasado. Acá no hay ninguna virgencita descalza. Me molestó lo del candado y todo eso. Pero hablamos de lo del candado y lo de mi hermano, que te lo recomiste y que no pasa nada y que no importa. Y tú me dices, dale, tirámela. Y está todo bien. Para mí eso no es una explicación coherente, es una estupidez. Me viene a decir mentirosa, pero me parece que la mentirosa es ella, porque en ningún momento yo le di lo que hay para que me diga, che, sí, decilo del candado, ese chiste de mal gusto, dale. Si tú quieres armar tu estrategia, ármala bien, pero con la verdad, no mientas. No me gusta. No estoy mintiendo, pero bueno. No me gusta. Y ahí sí me no. Ahí sale Mimi Alvarado en serio. La picó María. La pinchó a Mimi y reaccionaron. Mimi, ¿sos la primera nominada? Sí. Mañana competirán entre ustedes. Y ahí tendremos el segundo nominado de la semana. A todos ustedes les deseo una muy buena primera noche. Y nos encontramos mañana. Te van con Mimi. Muchas gracias. Mimi ya vino como en una. Vino cargada. Che, chicos, qué género. Qué momento duro. Oh, f*** yo.